Vamos con más, crece la plusvalía en la comunidad de El Palmar, en Tihuatlán. Así es, con el firme propósito de sacar del atraso a las comunidades brindando infraestructura en accesos dignos, la actual administración que preside Leobardo Gómez González ejerció $686,654 en la construcción de una obra de 360 metros lineales de guarniciones y 597 metros cuadrados de banquetas de la calle Venustiano Carranza, en la comunidad de El Palmar misma, que traerá plusvalía para varias familias de este sector. El agente municipal, Angélica María Pedrosa Villegas, a nombre de sus representados, reconoció la respuesta del alcalde manifestando que, a pesar de varias peticiones ante pasadas administraciones, no se había tenido respuesta hasta que el actual gobierno respondió a que se autorizara la construcción de esta obra y, por su parte, el municipio manifestó con agrado el que exista la unidad entre los integrantes del Comité de Obras con autoridades auxiliares, exhortando a siempre realizar un trabajo conjunto.